A ver miren, aquí tenemos al par de cafecitos, esta es hembra y este es el macho, este es el macho, por acá lo estamos vacunando, a ver cuál, ya ponle la vacuna, ya se la puso, ya se las puse, ya están todas, estamos ocupando, esta es la hembrita, esta es la hembra, bájala para que la veas, y este es el machito, a ver, y el tango quiere aparecer también, muy bien, y ahí está el papá, papá café, mamá negra, a ver, avienten la pelota esta, A ver, la Catrina está ahí esperando, ¡corre Catrina! Y estos son los papás, esta es pana, pana y bella, pana y bella.